Una noticia positiva que surgió aquí en HCH Televisión Digital en una importante jornada de oración. El pueblo hondureño una vez más dice presente y el pueblo ayudando al pueblo. HCH cumpliendo, cumpliendo Kevin Puerto, ingresa en estos momentos al hospital Mario Catarino Rivas para iniciar con sus exámenes, los médicos pues están haciendo todo lo que corresponde para llevar a cabo su operación luego de la intervención del gigante de las tres letras. Zulicalix, usted nos amplía esta importante y positiva noticia. Así, estas son las noticias que me gustan los lunas a mí. Definitivamente. Buenas noticias. Noticias positivas y ojalá que se recupere a un 100% este joven y sea un hombre de bien. Vamos Zulicalix. Muchas gracias compañeros en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Efectivamente, nosotros dándole continuidad tal como se nos ha encomendado al caso de Kevin Puerto. Aquí se encuentra también con su mamá Heidi. Ya en estos momentos podemos dar la buena noticia que va a ser ingresado aquí en el hospital Mario Catalino Rivas. Aquí se encuentra conmigo Miriam que es parte pues de la logística del hospital. Hoy, ¿qué es lo que se le va, qué es lo que pasa hacersele a él dentro del centro hospitalario Miriam? Porque se espera que ya esta semana pueda llevarse a cabo ya su operación. Buen día. Agradecerle primeramente al pueblo hondureño que una vez más dice presente para ayudarle a este joven Kevin. De parte del hospital Mario Catalino Rivas. Estamos con los brazos abiertos para atender a toda la población que así lo requiera. Y en este día, como usted lo decía, para darle seguimiento a este caso, vamos a hacer el ingreso del paciente Kevin por la parte de lo que es la emergencia de pediatría. Le vamos a abrir expediente. Posteriormente, el paciente ya tiene un cupo en una de las salas del hospital en la que se le van a realizar todos los exámenes pertinentes. Y pues se le va a dar fecha esta semana para su cirugía. Ah, claro. Pero todo esto depende de su evaluación a la hora de que se le realizan los exámenes. Así es. Se le van a realizar todos los estudios pertinentes, a comparar los exámenes anteriores, todo lo que se le ha hecho a él. Y pues, confiando en Dios, esta semana, pues, si todo sale bien, él puede ser sometido a la cirugía. ¿Con los insumos estos también ya estarían listos, Miriam? Sí, de parte del hospital, pues, se tienen todos los insumos y, pues, la cirugía. Así es. Bueno, voy por aquí entonces. Hoy sí llegamos entonces a la hora cero. Heidi, llegó el momento de ingresar. Una vez ingresen, Jack Kevin, pues, queda aquí en el hospital. Y podemos decir que a finales de esta semana tendremos esta buena noticia de que ya finalizó la cirugía. Así es, Zulín. Quiero darle gracias al pueblo hondureño, ¿verdad? Y al hospital Mario Catarino de Rivas, porque ha dicho presente al sueño de cumplírselo a mi hijo, ¿verdad? Solamente aclararles que ya, pues, como sabemos que ya media vez estando aquí, y esto requiere de gastos, ¿verdad? De tanto como comida para la mamá y, pues, para él. Tal vez que hay uno de madre siempre, ¿verdad? Que quiera darle un juguito o algo. Pero sí quiero darle las gracias a Dios porque el sueño de mi hijo se va a cumplir, ¿verdad? Y al doctor Guardado y a los demás doctores que van a estar en el caso de mi hijo y pedirle al pueblo hondureño una vez más que así como me ayudó con un granito de arena que me lo tengan en oración. Que Dios es el Todopoderoso y sé que vamos a salir de esto, mi hijo. Así es, y eso es lo mejor. Sabemos que ya vamos a estar contando entonces la otra parte, Kevin. Llegó el momento de tu cirugía. Yo me imagino que tal vez estás un poquito nervioso, pero Dios te tiene en el hueco de su mano y llegó la hora que tanto esperabas. Amén. Sí. No te bendigo. Así es. Él se pone muy sentimental. Él se pone muy sentimental. Sí, está nervioso, pero él sé que por dentro él está muy alegre también. Yo sé que tú estás feliz, ¿verdad, Kevin? Sí. Y estás nervioso también. Sí. Pero tenés que confiar en Dios porque él te va a sacar con bien, ¿ok? ¿Tú lo crees? Sí. Así es. Entonces, ya en este momento quedan pues en manos de Miriam. Miren, acércase por aquí, por favor. Ya van a ingresar entonces inmediatamente, ingresan ya. Así es. En este momento el equipo de pediatría nos está esperando para abrirle a él el expediente y como le decía posteriormente, pues subirlo esta misma mañana a una de las salas del hospital en las que a él se le van a realizar todos los exámenes pertinentes y queda la espera a la cirugía que posiblemente sea esta semana. Bueno, entonces nosotros pueden pasar ya. Queremos captar ya esas imágenes, pueden pasar en este momento. Entonces, donde ya Kevin ingresa a la emergencia de pediatría, eso es en vivo a través de HCH, en vivo a través de HCH. Cuando ya se da el ingreso, el personal pues le está dando toda la guianza que necesita. Ya pasa a que se le realicen sus exámenes, va en su silla de ruedas, que también pues fue entregada por HCH cuando se realizó su visita. Y solo podemos decir que van en las manos de Dios y que este milagro lo vamos a estar contando después. Que ya pues él va a poder presentarse con su operación. Bueno, creo que nosotros hasta aquí podemos llegar, ¿verdad, Miriam? Hasta aquí podemos llegar nosotros. Así que, Kevin, solo podemos decirte, hasta aquí llegamos nosotros, pero tú sigues tu camino y Dios te va a bendecir, te va a guardar. Y vamos a estar pronto nosotros también dando la buena noticia que ya se hizo la operación. Se le realizan los exámenes y ya queda ingresado para que esta semana ya se ejecute su operación. Con las imágenes de mi compañero Oscar Albolita Perdomo, retorno con ustedes hasta los estudios.